La historia de los socialistas, de estos apoyos que ellos dan. Cuando se buscaba, que los venezolanos buscaban quitar a Hugo Chávez de Venezuela, el señor Gaviria, colombiano también socialista, dijo que todo iba bien. Eso está escrito, está escrito en la prensa y está también grabado. La señora Bachelet, bueno, no le importa lo de Venezuela, está claramente a empujones, pues ni siquiera empujones porque el que el dictador es socialista, el dictador Maduro, entonces lo apoya a él y entonces no hace alusión la señora Bachelet a su cargo de ir contra los derechos humanos, contra esa cuestión de que no se cumplen los derechos humanos en Venezuela. La señora Bachelet no hace alusión a su cargo, entonces lo pasa por alto porque el dictador es socialista. El caso de Pedro Sánchez, bueno, España, España es la última, pues, que reconoce de Europa, que reconoce a Juan Guaidó, realmente es la última. ¿Por qué? Porque el dictador que está allá es socialista y él dijo, Sánchez dijo, bueno, hay que pensar en Pablo Iglesias y evidentemente también en Zapatero, que también bailan con el dictador o bailaron, pues, algo pasa porque las visitas de Zapatero a Venezuela y que Zapatero diga que en Venezuela no pasa nada y de la misma manera, Pablo Iglesias, bueno, eso nos dice ya algo, ¿no? Cuando lo de Venezuela está reconocido internacionalmente y por más de 60 países que apoyan a Guaidó porque los de Venezuela realmente todos saben que es un terror, que es un hombre realmente que viola los derechos humanos y que realmente está reconocido por varias cosas malas, pues, el tema de la droga, el tema de las extorsiones, el tema de asesinatos, el tema de la antidemocracia, el tema del lavado de dinero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eso es lo que ocurre con este tipo de corriente política. Ahora me dirán a mí, la derecha, bueno, la derecha no es que apoya, la derecha no está apoyando a los de derecha. Simplemente, ¿qué pasa por alto? La derecha solamente mira lo que tiene y juzga lo que tiene, pues. No está buscando otros que lo apoyen y que sean cómplices de lo que ellos hacen, como es el tema de la izquierda, ¿no? En este caso. Yo realmente, bueno, las experiencias que tengo, bueno, las experiencias son múltiples. Pues, ellos, un gobierno de derecha no está pidiendo carnet para darle trabajo a alguien. Simplemente los de izquierda sí que lo hacen. Y los de izquierda funcionan mediante círculos cerrados. Ellos lo saben. Ellos mismos acabaron con la Unión Soviética. Ellos mismos acabaron con Francia a partir de 1789 de la Revolución Francesa. Ellos mismos antes intentaban acabar con Venezuela, bueno, que fue, bueno, muchos apoyaron a Chávez, eso se sabe, y a Maduro también. Después se retiraron. El ejército apoyó a Maduro, después se fue retirando poco a poco. Y el caso de Cuba, igual, ¿no? Los cubanos que quedaron en la isla, bueno, fueron los cubanos que apoyaron ese régimen que ahora tiene 63 años. Todos los primeros de enero cumplen, por desgracia. Entonces, esta es la reflexión que yo les hago. Bueno, Bachelet, cuando la amenazan de su cargo, bueno, de que no está cumpliendo con su cargo, como persona nombrada por la ONU, para controlar si se cumplen o no se cumplen los derechos humanos, desde la EDA de los derechos humanos de la ONU, entonces, realmente, bueno, ya irá con pie firme. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez. Si ustedes quieren buscar o sea que hay personas, pueden poner Carlos Alberto Costa Suárez por separado. Después poner derechos humanos contra el terrorismo, proyecto unural para la paz de Medio Oriente, otro intento, defensa de la iglesia católica. Ponga evangelios también, ponga biografía imparable, ponga maracaiboes.org en minúsculas y encontrarás biografía al servicio de los derechos humanos, del cumplimiento de los derechos humanos, de la democracia, de 50 años, de los cuales 37 aquí en España. A su atención como siempre, siempre a sus órdenes, y bueno, ahí lo tiene en inglés, lo tiene en español, en ruso, en chino, en árabe, en varios idiomas, en español, y bueno, ahí lo tiene. Muchas gracias por su atención como siempre a sus órdenes. Gracias.